gente de youtube vamos a jugar a mongas volvemos a grabar y esta vez estamos para jugar a mongas hace tiempo que no grabamos chicos y volvemos volvemos ya y ahora seguimos todo igual uy qué pasó aquí y empezamos con que me quita y que me saca y te cargó chicos estén estamos volviendo a grabar esta vez tenemos 50 minutos para grabar entonces yo creo que vamos a jugar dos partidos no es internet tal vez no no puede ser porque estoy en casa ya el otro vídeo fue de la casa de mi abuelo mi tía digo entonces yo espero que ya no hay taintas como que nadie coja el abuelo vamos 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 chicos y ¡Ey! ¡Esperen! ¡Es el Pepe! ¡No, no, no, no! ¡No voy a utilizar! ¡Ala! ¡Ahora es así! ¡Ahora es así! ¡Ahora es así! ¡Ahora es así! es el No, ahí está, ahí está Por favor que sea Sí, porque Estén chicos No era, ¿qué? Pero si no salía Ay tío, no, la regamos La regamos No, Blanco, no me sigan No quiero, quiero esto Y chicos, like si les gusta la nueva actualización del juego Sí Vamos a hacer la tarea del escáner Por favor que venga alguien Ahí está, Ángel, ven, mira Yo no soy Ángel, que ven No, pues No, no me quedo No, pues Vean No Tengo Escáner Salvo Tengo Pardon Solo Cien Soy Tengo Cien Estijo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.